¿Black Man? ¿Quién es ese Black Man? El tía nuevo que está con los góticos. Hace un par de semanas apareció de ninguna parte y ahora dirige el club. Es como si fuera el maldito rey. Entonces, ¿él es el responsable de la pelea con la banda de la torre? Exacto, comisario. Fue idea suya. Dice que dominó, quiere controlar el básquet o algo así. No parece el típico marrullero. Al contrario, es un perfecto líder. ¿Un perfecto líder, comisario? ¿Qué es un perfecto líder? Supongo que un líder tiene que tener la cabeza sobre los hombros, ser capaz de atraer al público y no estar como una cabra. ¿Puede ser líder un camarero? ¿O un caricaturista de la Plaza Mayor? Hay líderes buenos. Y hay otros no tan buenos. Hay líderes con carisma. Hay líderes alternativos. Y están los que han revolucionado las tecnologías y nuestra vida con sus innovadores productos. Pero, ¿cuál es su secreto? ¿Puede ser cualquiera un líder? Vamos a pedirle ayuda a nuestros líderes del sector que hemos reunido en la comida anual. A ver si ellos nos sacan de dudas. Bueno, yo diría que fundamentalmente es que sea inspirador, que sea capaz de aunar a la gente alrededor de una idea y de un proyecto común. Yo pienso que ser líder en cualquier faceta de la vida o del mundo de la empresa tiene mucho que ver con ser un referente, con que la gente o las empresas te miren como el referente en el sector, en el ámbito en el que tú desarrollas tu actividad. Y ser referente es destacar fundamentalmente por algo, por tus productos, por tus servicios, por ser muy competitivo más que los demás. Yo fundamentalmente destacaría la palabra referente. Ser referente en el ámbito donde tú te desarrollas. Si podemos tener una característica especial probablemente de las mujeres y de los líderes es la capacidad o la generosidad. La capacidad de ser generoso. Yo creo que un líder tiene que tener como mínimo esa cualidad, la de la generosidad. Y podemos decir que tradicionalmente las mujeres, por su papel ancestral como madres de la tribu, han desarrollado más esa generosidad. Pero, en definitiva, el liderazgo yo creo que es algo intrínseco a las personas. Los líderes nacen, probablemente no se hacen. Y, bueno, pues las mujeres somos más generosas. Eso sí lo puedo decir. Hombre, yo creo que algunas sí. Esto es para liderar hay que tener ambición. Porque solo con ambición se puede coger una área y ser el mejor, el mejor del mundo. Creo que hay gente muy buena, hay emprendedores y hay empresas que tienen la visión de ser el mejor del mundo. Y eso sí que hacen un trabajo muy bueno como líderes. Y hay otras que son lo que llamamos los followers, que intentan seguir los demás. Esos hay que ser muy buenos, porque hay que ser muy ágiles, hay que replicar, ir por detrás. Pero, lógicamente, el liderazgo, hay áreas en España que somos muy buenos y hay que estar satisfechos por eso. Ellos lo han dicho. Generosidad, inspiradores, ambiciosos, capacidad de aunar la voluntad de las personas. Y aunque los líderes nacen, también se hacen, ¿por qué no? Así que, comisario, adiós. Cualquiera puede ser un perfecto líder.